bueno pues ahí continuamos continuamos con más en más energía va Yuli aquí pues nos han dado una misión con Yuli pues destuzar este maíz luego después lo tenemos que este que desgranar y después asolear así que allí pues vamos a ver qué podemos hacer Yuli mire yo estaba manchada ando me ahí veo pero es que eche un tinte por eso anda bien marcada la mujer tínelos así en el suelo para el nombre de pasajes no nos va a llegar mucho la patria cuando eres del cava cuidando mi piel vaya así es que allí pues yo he visto de que en algunos en algunos países pues este siembra usan lo que es este maíz de otros colores como maíz negro el maíz negrito aquí se ocupa para hacer chupo para hacer atoles también el maíz amarillo pues el maíz amarillo pues acá se ocupa para este por ejemplo echarle al arroz este el maíz amarillo la sopa la sopa de arroz o cosas así vaya y este normalmente es el que nosotros hacemos para hacer las tortillas tortillas de maíz también hacen es donde me topan las piernas es bien delicadas me da me escaldo jaja escaldo este también el maíz amarillo pues hacen atol y también hacen este el concentrado para las vacas para las gallinas es que de que no se hacen cosas por ejemplo yo estaba oyendo que hace un chato del morro ajá que era bueno riquísimo eso lo único que hay que saber cuando el morro este está en punto el punto de de bien maduro pues se saca pero es lo que digo va por ejemplo del morro del maíz lo pasamos al morro pero no importa nosotros siempre así hacemos este fíjese que el morro tiene que estar bien maduro se saca la tripa digamos va y después se coma a ella después que usted lo coma a ella tuesta ajonjolín tuesta este canela así como la canela mata todo ajá le echa este azúcar y le echa este ajonjolín si hay le echa un montón de cosas y después de eso lo van a moler al molino je pero si queda rica yo la he probado y es pura es lo bueno que es pura al rato al rato hagamos una receta nosotros ahí jajaja uno va hacer el proceso de jay cabal vaya y allí aclarada la duda de julio hoy pues vamos a seguir con el maíz jejeje ya me voy a dar jejeje vaya el maíz este es el que nosotros pues ocupamos y el que la gente si este siembra en estos rumbos si solo de este caso si vaya y el amarillo casi no se ve aquí no se ve y el negrito y el negrito si es caro hasta el negrito lo estamos escondidos si no 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 es broma ese bufín si es caro venden un saco de maíz negrito y lo pagan bien en cambio este no y como solo de este siembra la gente yo el otro año si Dios quiere que Dios permita voy a sembrar negrito jajaja va a sembrar negrito va a sembrar negrito va a sembrar negrito es cosechando el negrito jajaja el negrito vamos a decir le vendo jajaja jajaja y lo va a vender? a duelo jajaja jajaja pero lo va a dar cara o barato? claro mi amor como va a creer que yo lo va a dar para bajar va a dar el negrito bello jajaja se lleva para el otro lado jajaja ah pues lo voy a comprar yo ya yo se lo vendo jajaja no así es que allí pues este también el rojo el maíz rojo que este casi no se da aquí o sea casi no se ve pues no es que no se da no que no lo siembra la gente ajajaja pero este el maíz rojo si si es que bonito se ve ese color es que en todo resalta ay si mire aquí resalta va rojito por ahí siempre jajajaja le resalta la panochon jajajaja le resalta este gran panochon chiquito es Yuli ah chiquito es como un granito de maicillo es ese aunque sonala ya que a alguien no le queda se le sale jajajaja las panaditas que vende ajajajaja como panitas de hola la mitad se tapa una no fíjate yo por ejemplo he comprado bastantes hilos tiremelo por lo más ahora he comprado bastantes hilos y hay unos que no me tapan el pan el pan no lo tapan bien jajajaja el pancito el pancito el salporcito como le dicen tantas cosas a esto va pan le dicen salpor y lo peor que son cosas de comer comer la pupusa pupusa imagínese que tan típica la pupusa aquí y pupusa la torta la torta imagínese que una comida callejera jajajaja y ay no chistoso va uno como bueno la gente y uno que también le sigue ahí la comida cosas que solo las verás acá en El Salvador jajajaja como dijo Luisita comunica con el yo dijo no sé por qué le dicen elote loco dijo cuando le echan mayonesa mostaza ketchup y este queso jajajaja ay dios mio así que allí pues porque va revuelto de todo ajá por eso elote loco y si son ricos a mi es así me encanta le gusta si al rato vamos a hacer yo compraba elotes así para hacer y todo los preparos que hay en la casa así yo ayer me eché unos allí con la pav y donde hay elote me los regalaron allá abajo ahí ah bueno hay porque este mi tío sembró segunda ah con un ahorita así es raro el que tiene si es raro y ya por allá está un señor que él que duro me ha salido esto en todas jajajaja doña Karin Hamer que se imagina que está yo retorciendo y retorciendo la mano mira Yuli Yuli ya se nos acabaron es que tiene gran tatuja aquí jajajaja que duro está eso y yo solo dándole vuelta para más el solo se está desgranando si va a desgranar y no jajajaja esta desgranadora no funcionaron jajajaja 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 y yo ya rato que este yo va de hablar y hablar y hablar y no mire este bien blandito no sirve salió con desperfecto jajajaja yo ya rato va y dale vuelta y dale vuelta jajajaja 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 no es que hablando así así las cabales Yuli que estamos hablando jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja tortillas como ellos no comen tortillas que comen fíjense que yo yo he tenido el gusto de verba pero mucha persona pues lo que con ella es pan integral y hay gente que nada no come nada de ni pan ni nada y entonces que digamos con solo así solo la pura comida que rara yo sino como es que nosotros somos así va para nosotros el maíz ellos es el trigo o sea el pan muy diferente y como entre países las costumbres si las costumbres yo si me dan un plato conmigo no me dan tortilla me voy a rebuscar por la tortilla vaya por ejemplo en San Salvador así hacen no comen mucha tortilla no que solo un pejeto de pago o algo así y fíjese de que yo cuando estuve bastante tiempo trabajando allá hubo un tiempo que yo una tortilla me comí hasta pesada la tortilla es que uno estaba adaptando uno el cuerpo uno lo adapta imagínese que si usted vaya por ejemplo va tres veces al baño y usted dice no solo una vez puede ir una vez va si eso si uno hace con el cuerpo lo que uno dice si firulay tiene que ser lo que yo digo digo jajaja ah no esa no es firulay mireme más firulay es firulay no no es firulay ese es el lobo como le fueron a poner firulay al chuchito de ella yo tengo cinco perros en mi casa huela pero a mí me gusta una chuchita que tiene usted peludita ah le gusta mi peludo le gusta su peluda mire jajaja bueno que si le han salido las duras mire no tiene nada dos granitos como cuando te das por vencido bueno pues así esto nunca le dijimos para julia por estar hablando chambres de que no es verdad la que hemos hablado de que esto le llamamos aquí destuzando mazorca así que allí pues saluditos bendiciones para todos ustedes agricultores agrónomos usted que siembra usted que cosecha bendiciones jajaja saludos y los vemos en el próximo saludos y los vemos en el próximo